Bate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Ya comienza Conexión Parques Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria Con Lía Gelfi en ecomedios Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal para instalar tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Parques Acá emitimos desde AM1220 Ecomedios Hoy es 24 de abril, último jueves de este abril Y ya vamos a arrancar mayo el año Increíble, increíble cómo se pasa Ya tenemos dos meses al aire de esta quinta temporada Son las 18.05 Tenemos... Me corrigen acá 27 de abril, dije mal Menos mal, menos mal que tengo una superproducción Una superproducción, un superoperador acá Que me van corrigiendo Así que bueno, 27 de abril quise decir Bueno, ha sido una semana de muchos eventos He estado muy activa en eventos que me han invitado Y que les iré contando Hoy precisamente tuvimos... Estuve en el foro de Mercosur de CEMS También les voy a contar sobre Expo Empleo Moreno Conectando Vaca Muerta En fin, tenemos un programa con mucha información Pero primero voy a saludar a nuestra columnista Silvina Escarímbolo Experta en cuestiones laborales Es que hoy tenemos el lujo de tenerla acá en el piso Buenas tardes, Silvina ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas tardes, Lía Un gusto estar acá Con vos y todos ustedes Un placer Creo que inauguramos tu columna presencial En esta edición Contanos el título ¿Qué traemos hoy para nuestra audiencia? Hoy vamos a hablar sobre el decreto que reglamenta El tema de guarderías en las empresas Fundamental, que tiene que ver con uno de los ejes Que es las tareas de cuidado Que está absolutamente en análisis Dentro de lo que es la política de inclusión Y perspectiva de género Así que súper interesante Ya vamos a estar con ese tema Entonces, gracias a Silvina Bueno, también vamos a dialogar Vamos a compartir una entrevista que realizamos con una empresa Que se radicó precisamente en Río Neuquén, Distrito Industrial Y que conocí junto a un colega de Neuquén Lo pudimos entrevistar Y precisamente está a cargo de todo lo que es El proyecto de instalación de Tenaris en este parque Que prácticamente la empresa va a ocupar un tercio de ese parque Bueno, todo esto en el contexto de Conectando Vaca Muerta Que agradezco públicamente la invitación que me hiciera Todo el equipo, Lucas Alvaneci Y todo el equipo de Río Neuquén y Gran Valle Negocios Para co-conducir la jornada que fue realmente impresionante Bueno, no quiero demorar Les voy a ir contando más sobre estos eventos Pero vamos a las primeras noticias de Parques Industriales de la Argentina Las noticias más importantes de la semana Sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques Muy buenas tardes, Lía, equipo y audiencia de Conexión Parques Comenzamos como cada jueves con estas breves de Parques Y comenzamos recorriendo la República Argentina En Buenos Aires se inauguraron las obras de la nueva red y planta de bombeo cloacal Del Parque Industrial Plátanos en la provincia de Buenos Aires Y se firmó un acuerdo de cooperación para impulsar y fortalecer las cooperativas locales Estas acciones fueron encabezadas por el Intendente Juan José Mussi Quien estuvo acompañado por el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia Augusto Costa En Santa Fe, el Intendente Leonardo Raimundo Invitó a sus desarrolladores Recorrió el Parque Industrial San Lorenzo en Santa Fe Que funciona en un predio ubicado en las adyacencias del acceso norte a autopista El complejo ha completado su primera etapa de desarrollo Con el funcionamiento de todos los servicios, infraestructura, seguridad Y la instalación de 14 empresas de diversos rubros Entre Ríos, Colón, fue sede el pasado viernes de la Asamblea Anual de la UYER Que es la Unión Industrial de Entre Ríos En el marco de la Segunda Feria Industrial y de la Producción de Colón Donde participaron además funcionarios provinciales y el Intendente José Luis Wasler En ese marco, el Ministro de Economía de la provincia, Hugo Balay Hizo entrega a José Luis Wasler de la resolución del Parque Industrial Mixto de Colón Nos vamos ahora a la provincia de Chubut Porque avanza la gestión para la adjudicación de un aporte no reembolsable De 100 millones de pesos para obras en el Parque Industrial de Esquel Así lo confirmó la Secretaria de Producción y Desarrollo Camila Gullino Luego de reunirse con autoridades de la Secretaría de Industria y de Desarrollo Productivo Dependientes del Ministerio de Economía en Buenos Aires Misiones, el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas Es un centro de producción y oportunidades para las empresas misioneras Una de las 21 empresas radicadas allí es Luga Argentina, Sociedad Anónima Que produce artefactos de alumbrado público La firma polaca opera desde 2018 y es la única fábrica de la empresa extranjera de luminarias Que existe fuera de Europa y está ubicada en el Parque Industrial También una capacidad de exportación de 2.000 artefactos por día a distintos países de Latinoamérica Como Paraguay, Brasil y Bolivia Su presidente Rogelio Bertone señaló Nunca dudamos de instalarnos en el parque Y así concluimos este segmento de breves de parques de la República Argentina En minutos tenemos más breves de parques pero recorriendo el mundo Muchas gracias Matías Hurta y ya nos metemos en el tema que propone hoy Silvina Que es sumamente importante y que tiene que ver con las guarderías Bueno Lía, este año se reglamentó este artículo de la Ley de Contrato de Trabajo Que determinaba que las empresas tenían que brindar guarderías, espacios de cuidado Para los trabajadores y trabajadoras de sus organizaciones Muchas décadas pasaron y es recién este año, el año pasado Con el decreto 144 del año 22 Del 2022 Que se reglamentó quiénes serán las empresas que deben dar estos espacios de cuidado Y en qué condiciones Lo que tenía este decreto 144 Es que entraba en vigencia el 23 de marzo de este año Llegado este año, el 23 de marzo Las empresas ya tenían que dar esta obligación Y atento a un acuerdo entre el sector empresarial y el sector sindical Realizado ante el Ministerio de Trabajo Se ha dado un plazo de gracia Para que recién sea hasta el 31 de julio Y recién ahí entonces las empresas están obligadas a dar esta obligación ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en este plazo entre el 23 de marzo Estos cuatro meses por delante Bueno, el sector empleador y el sector sindical Están negociando vía cada convenio colectivo Cómo es que se va a dar este cumplimiento de dar espacios de cuidado ¿Cuáles son las condiciones? En primer lugar, las empresas tienen que tener más de 100 empleados Para brindar este espacio de cuidado Y lo que se está negociando En estas negociaciones Tanto sindicales o empresariales Es si esta obligación de dar espacio de cuidados Puede compensarse con una suma de dinero Con una suma de dinero Que te tiene como referencia Una escala de convenio de empleados De cuidado y asistencia Que más o menos estamos hablando de una suma Que ronda hoy por hoy Entre los 36.000 y 40.000 pesos Salvo que el trabajador Acredite con un recibo de sueldo Que la suma que paga Para ese espacio de cuidado de guardería O para la persona que cuida a esos menores Es menor a esa cifra Es importante en este espacio Que estamos en esta comunidad Es importante tener en cuenta también Que una de las cosas que determina el decreto Es que los parques industriales Dentro de un radio de 2 kilómetros Podrían consensuar y ser un espacio Que brinden este servicio A las empresas en este radio de 2 kilómetros Que quieran justamente Unir esfuerzos en común En pos de dar estos espacios de cuidado Muy importante considerar Que los empresarios Tienen como objetivo Y conocimiento y experiencia Todo lo que tiene que ver con la actividad productiva Y sin embargo Brindar espacios de cuidado No es simplemente abrir Un espacio físico de cuidado Hay un montón de temas A tener en cuenta En relación a Primero que estamos hablando Del cuidado de niños Por lo tanto Tienen que estar Dirigidos por personas especializadas Más todos los seguros Que eso significa Por eso realmente Es un tema Que amerita Contemplar muchas aristas Y como siempre digo también Este tema No solamente es un tema Que tiene en cuenta Una larga temática De las agendas de género Sino también de la agenda de la infancia Porque es acá el niño El que también Hay que poner en el centro de la escena Pero sin perjuicio de eso Realmente Es cierto que es un avance En el reconocimiento En la reglamentación De los derechos Pero también es cierto Que es muy importante Contemplar Que si esta obligación Va a estar en cabeza Del empleador Tenemos que considerar En detalle Cómo hacer viable esto Y lo cierto Lía Ya hay sindicatos Y empresas Que han acordado Entregar una suma De dinero En compensación A brindar Propiamente dicho El espacio de cuidado Eso sucede en UOM Y sucede en ADIMRA Y hoy por hoy Eso es lo que muchos Muchos Sindicatos Y empresas Y cámaras empresarias Están en este momento Negociando Así que es un tema Súper, súper Candente Con plena vigencia Totalmente Estaba pensando Vos hablabas De que esa compensación Podría llegar a ser Entre 36 y 46 mil ¿Es correcto? Y 40 mil pesos Porque está vinculado A un tanto por ciento De una categoría De el convenio De personas Que acuden Y asisten Exacto Claro Eso te iba a preguntar Porque digo ¿Sobre qué Está establecida Esa cifra Si sobre Bueno Hay tareas De lo que es El servicio doméstico Que también Incluye el cuidado De personas No sé si es desde ahí Exactamente Elía Tiene que ver con eso Y tiene que ver Con una categoría De un convenio Que como de manera Permanente Se va actualizando Con las distintas Negociaciones paritarias No es una suma fija ¿Sí? Claro Sí es cierto Que hay muchas situaciones Que surgen Alrededor de esto Y por ejemplo ¿Qué pasa si Ambos progenitores ¿Quién de los progenitores Es el que cobra Esta suma de dinero En caso que El convenio Haya negociado esto Y entonces Por ejemplo Los convenios Que te mencioné recién Comercio también Ha negociado Se considera Depende cada negociación Si el trabajador Tiene que hacer Una declaración jurada Por ejemplo Que él es el único Que va a percibir Esta suma O que además De la declaración jurada Se le exige Al trabajador Que acompañe Un recibo de sueldo Del otro progenitor En donde conste ¿No? El concepto Que ya está cobrando El otro progenitor O que no lo cobra El otro progenitor ¿Sí? Eso es lo que también Se está negociando En cada convenio colectivo Como Estas distintas Particularidades Que se van a dar En el día a día De las organizaciones Y esta obligación Que es para Como obligación Sería para empresas Superen los 100 empleados Por un lado Por otro lado Hablamos De Que son Digamos Trabajadores Que en general Deben estar 8 horas ¿No? O sea que Digamos Si los niños Tienen que estar cuidados Esas 8 horas En función De qué se contempla Son preguntas Las dudas De las dudas Que tengo Y por otro lado Hasta qué edad Incluye Esta obligación Por parte de la empresa Hasta qué edad De los niños Incluiría Porque es algo Que se tiene Por un momento Pero Ese beneficio Pero luego Cuando el niño Cumple X edad Ya no lo tendría Excelente Al momento Que el niño Cumple los 4 años De edad Y comienza Los 45 días Porque es cuando Termina la licencia De maternidad De la mamá Hay que tener En cuenta También Que Dentro De las organizaciones No es lo mismo A veces Cuando uno Lo quiere implementar Esta obligación De dar espacios De cuidado Cuando es una Empresa industrial Que cuando es una Empresa de servicios A veces En la empresa Industrial Tiene que contemplar Por ejemplo Que tal vez Tenga 3 turnos Tenga que contemplar También Situaciones Vinculadas A reglas De seguridad Higiene De la propia Industria Que en realidad Es al niño A quien No le sería Beneficioso Tener allí Un espacio De cuidado Esto lo aclaro Porque Sin perjuicio Que la ley No distingue En la realidad No es lo mismo La viabilidad De decir La verdad Es que en vez De dar El espacio De cuidado Doy una suma De dinero Tal vez En empresas Más industriales Con circunstancias Particulares Como te mencioné Recién O tal vez En empresas De servicios En donde diga Si quiero dar El espacio De cuidado Porque recordemos Que la obligación Es de dar Un espacio De cuidado O una Subcontratación De este espacio De cuidado Lo que se está Negociando ahora Es si la puedo Suplir Y cómo Y cómo Serán Las condiciones En relación En relación A los parques Industriales Por supuesto Por supuesto Que los parques Industriales No todos Tienen Empresas Con esta Obligatoriedad El parque Industrial Pilar Tiene empresas Muy grandes Hay otros Que tienen Grandes Y otras No Ahora Desde el punto De vista Del desarrollo Sostenible Y desde Esta cuestión De responsabilidad También Es posible Que los parques Cumplan Un rol Que colabore Con los espacios De cuidado Aun cuando sea Obligatorio También Y que varias Empresas Se puedan reunir Para dar Un beneficio O hacer Una guardería Dentro de un parque Como vos decías A dos kilómetros Dar servicio A dos kilómetros De las distintas Empresas que están A dos kilómetros O dentro del parque Pero sería Sería bien visto Lo que no sé Si hay resistencia Por parte de los empresarios En esto Lo cierto Es que El propio decreto Ya habla Específicamente Del tema De los parques Industriales Y creo que Para los mismos Como decís vos Es una enorme Oportunidad De dar un servicio Más Para las organizaciones Que integran El mismo ¿Sí? Claro Tiene que ver Con la inclusión Tiene que ver Con también Dar oportunidades Y también Con un servicio En el sentido De que Como te mencionaba Antes Esto tiene que ver Con algo Que distingue Los objetivos Empresariales Hay una obligación Común A distintas empresas Independientemente De a qué se dedique La empresa Que se podrían unificar A través En este caso De parques industriales En un espacio común ¿No? Con todos Contemplando todos Los riesgos Que te mencionaba Antes Tanto de las personas Especializadas Como de seguros Y demás Y de esta manera Las empresas Cumplirían su obligación El parque Da un servicio Y el niño Tendría garantizado Las condiciones Que allí Tiene ese espacio De cuidado Muy bien Silvina Muchísimas gracias La verdad Que esto da Para hacer Incluso Una charla Especial Bueno Nuestra audiencia Por supuesto Silvina Escarimbolo LinkedIn La pueden conectar Directamente O si no A través de Conexión Parques Para profundizar Este tema Y los vamos a invitar En algún momento A las próximas charlas Que se van a dar Ahora sí Seguimos con más Noticias De parques industriales Pero ahora Del mundo Con Matías Hurtag Lo que pasa En los parques Del mundo También está en Conexión Parques Como lo anticipamos En este segmento Recorremos el mundo A través de los parques Industriales Nos vamos A Paraguay Las autoridades Del departamento De Guairá Están trabajando En la instalación De un parque industrial En la zona De un bocayatí Por la ubicación Estratégica del lugar Es propicio Para el asentamiento De fábricas Y empresas En lo referente A la conectividad Y otros incentivos Interesantes También el proyecto Prevé el acompañamiento De programas De capacitación Provenientes De diferentes instituciones Nacionales Y de organismos Internacionales Canadá Estados Unidos Y México Para acortar Los tiempos De entrega De mercancía Y evitar las escalas Canadian Pacific Y Kansas City Southern Canadian Pacific Canadian Pacific Y Kansas City City Southern City Southern Southern Canadá Pacific Y Kansas City Southern Southern South Muy bien Seguimos Seguimos En Conexión Parques Y como les decía Yo estuve En Conectando Vaca Muerta Un evento Impresionante Con 300 empresarios Pymes Fue Una actividad De networking Importante En Neuquén En Río Neuquén Distrito Industrial organizado por Gran Valle Negocios Y que por supuesto Además Tuvo una conferencia Central Con Débora Slotnitsky Que por cierto Tuvimos En la entrevista Con ella Acá en Conexión Parques La pueden buscar En Conexión Parques Punto Com.ar Fue súper Súper interesante Sobre inteligencia Artificial Y las cosas Que tienen que tener En cuenta Las pymes Un evento Muy grande Y a propósito De eso Les compartimos Ahora La nota Que hicimos En el lugar Junto a Mi colega De Patagonia Activa Darío Irigaray Nos encontramos En el evento Conectando Vaca Muerta Aquí En la ciudad De Vista Alegre A unos 25 kilómetros De la capital De Neuquén Compartiendo En este evento Con más de 350 personas Empresarios De la industria Que vinimos A compartir Y también Con la visita De colegas De otros lugares Del país El caso De Lía Bienvenida Que nos viene A contar Y bueno También coordinar Este evento La verdad Que muy bueno Y también Tener la posibilidad De charlar Un poco De lo que se viene Haciendo En Vaca Muerta Así es Darío Este evento La verdad Ha sido impresionante La cantidad De empresas Que han participado Los negocios Y las ideas Que se han generado Muchas empresas Que ya eligieron Radicarse Empresas que están En su cadena De valor Y empresas También Que aún no conocían Y van a instalarse Seguramente En este parque Que es Río Neuquén Distrito Industrial Y es el caso De Edgardo Barragán Barragán Edgardo Barragán De la empresa Origen Edgardo Vos ya estás Con actividades Acá en Río Neuquén Contanos A qué se dedica La empresa Y cuál es el desafío Que tenés Ya en puerta Bueno Buenas tardes Primero Darío Lidia ¿Cómo les va? Sí Yo soy de una empresa Origen Que está trabajando Para la empresa Tenaris Y bueno Estamos desarrollando Dentro del predio Del Distrito Industrial Una nueva base Para Tenaris Una base operativa Para todo lo que es El fracking Y el desarrollo productivo De la zona Así que Estamos en Etapa constructiva De la obra En esta primera etapa Estamos haciendo Todo lo que es El movimiento de suelos Dentro del predio Y bueno La idea Es aprovechar Un poquito Todos los servicios Que nos brinda El distrito industrial En cuanto A la posibilidad De tener Internet En cuanto A la posibilidad De tener La energía Que es necesaria Para la nueva base Y bueno Una serie De servicios Más Que nos brinda Este distrito Te iba a preguntar Contanos un poco Qué cantidad de hectáreas Tienen hoy Del parque Y qué es lo que Se está desarrollando Actualmente Bueno Dentro del parque La empresa Tenaris Ha adquirido Aproximadamente 25 hectáreas Y de las cuales Se van a desarrollar En esta primera etapa Unas 10 hectáreas En la nueva En la construcción De la nueva base De operaciones Y Es importante La conectividad Con O la cercanía Con la zona De producción Y Para El acopio De De los Distintos elementos Que se utilizan En la industria ¿Verdad? Como son Los equipos De fracking Y Bueno Todo el personal Administrativo Que maneja Esos equipos También va a Instalarse Próximamente En esta zona Así que Es importante Digamos La ubicación De este lugar Digamos Para el desarrollo De nuestra empresa Y Origen ¿Es una empresa Neuquina O es una empresa Que se ha radicado En Neuquén A raíz De todo el crecimiento Que se viene dando En la zona De Vaca Muerta Origen Es una empresa De Córdoba Como habrán notado Mi tonada Quizás Y Origen Ha desarrollado El proyecto Constructivo De la nueva base Y Tenaris Nos ha encomendado La dirección De obra O sea La supervisión De la obra Que se va a construir Así que Estamos Radicados Por ahora En Neuquén Haciendo este trabajo Te iba a preguntar En esta primera etapa También va a haber oficinas ¿Qué cantidad De personas Van a estar trabajando Regularmente? En esta base Aproximadamente El número De integrantes Que van a trabajar En ellas Son 400 personas O sea Que va a traer Un importante Desarrollo A la zona Con el movimiento Que este implica Y Si La base Va a contar Con estacionamientos Para el personal Estacionamientos Para la flota Un nuevo edificio Administrativo Edificios Donde se haga El mantenimiento De los equipos Que trabajen En la zona petrolera Propiamente dicho Yo quería contar Un poco Para los que Nos están escuchando Y por ahí Nos están viendo Desde otros lugares Del país Este lugar Donde está emplazado El parque Distrito industrial De río Neuquén Está a unos 25 kilómetros Como decíamos De la capital Neuquina En un lugar Estratégico Conectados Con lo que es La ruta 67 Y también Conectados También con Vaca Muerta En este lugar Estratégico Donde muchas De estas personas Que van a venir A trabajar Todos los días Van a poder Venir a hacerlo Con comodidad Sin dejar De estar conectados Con sus familias Que por ahí Ocurre hoy Cuando tienen que Trasladarse a Niel O a otros lugares Que están más alejados Sí, sí es cierto En ese aspecto Lo que tiene de importancia Este lugar Específicamente Es que Conecta Como vos bien decís El personal Que pueda trabajar En el distrito Y conecta O le da accesibilidad A todos los equipos Que son equipos Pesados Que en este momento Se autocaliza Mucho El movimiento Y El Integrarse A la zona De la Circunvalación De la ciudad De Neuquén Ya les es muy Inconveniente Entonces Esta zona En cuanto a accesibilidad Es muy importante Para esos equipos Porque Se puede hacer Mantenimiento De los mismos Sin tener que acceder A la ciudad De Neuquén Que ya Es muy complicado Por el tema Del tráfico Y por otras cuestiones Así que Lo que tiene de importancia Esta zona Que integre Esas dos cuestiones El acceso Del personal Administrativo Y el acceso De los equipos Que trabajan En la zona Más De explotación De los pozos Petroleros Pueden Pueden Venir A hacer Mantenimiento Más Cómodamente En este sector Esa es la importancia Edgardo Y has participado Durante toda la tarde En este evento ¿Qué valor Le das A lo que se vivió Hoy acá En Conectando Vaca Muerta? Bueno Yo considero Que es muy importante Este tipo de eventos Porque Hay una Vinculación O un conocimiento De las distintas Personas Que trabajan En la industria Del petróleo En la industria Del servicio Al petróleo Y eso es importante Porque nos vamos Conociendo Mutuamente Y uno sabe Cuáles son Esos servicios Con los cuales Puede contar En este momento Y en estos lugares Digamos Conocemos mejor A las empresas Que brindan Esos servicios Yo por mí La última pregunta Te iba a hacer ¿Cuándo Se terminan Estas obras De esta primera etapa Y cuándo Ya empiezan A venir A empezar A trabajar En este lugar La gente De la firma Bueno La obra Está prevista En un plazo De aproximadamente 12 meses Posiblemente Se pueda extender Porque a veces Es un poquito De inconveniente Desarrollar Todos estos trabajos Pero A más tardar En unos 15 16 meses Ya va a estar Instalado El personal Trabajando En la nueva base Y no solo El personal Administrativo Sino El personal Que trabaja También en Boca De Pozo Que es Muy frecuente Su visita A las bases Bueno Se viene Una gran actividad Esto Va a ser Muy importante Todo lo que se va A desarrollar Así que Muchísimas gracias Darío Por compartir Esta nota Y por supuesto Edgardo Barragán De origen Muy interesante Todo lo que Van a hacer Para Tenaris Que va a ser Yo creo que es Un tercio Ocupar Un tercio De lo que es Este agrupamiento Industrial Me parece Así que Muy importante Muchísimas gracias Bueno Les agradezco A ustedes Por la nota Y bueno Siempre a disposición Cualquier cosa Que necesiten Y agradezco También a la organización De este evento Que nos brinda Este espacio Un placer Por compartir Y bueno Poder contarle Un poco Todo este progreso Este avance Que uno ve en Vaca Muerta Y que motiven Que cada vez Sean más las empresas Que se sumen A todo este desarrollo De Vaca Muerta Muchas gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegí Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Como prevenir Dengue Sica Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua Estancada De recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua De tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia floreros Y devederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguimos en Conexión Parques Que programa Cuanta información Les cuento que mañana Se hace expo empleo En el Parque Industrial Municipal de Moreno Con lo cual Pedimos información Seguramente Estaremos ahí Porque van a estar Muchas empresas Con sus stands Así que Hablamos con la Oficina de Empleo Del municipio Con Marcela Y nos contaba esto Y quería agradecerte Por la oportunidad Por este espacio Para poder invitar A todos los vecinos Y vecinas De Moreno A la primera Expo Empleo 2023 Que se va a llevar A cabo Este viernes 28 de abril En el horario De 10 a 16 horas En el Parque Industrial Municipal Número 2 Que está ubicado En la ruta Provincial Número 24 De Cuartel Quinto Bueno La Expo Tiene como Objetivo ¿No es cierto? Poder reunir A los empleadores Y a los buscadores De empleo O sea Aquellas otras personas Que se encuentran En la búsqueda activa Donde podrán Encontrar un espacio Para poder conectarse Y explorar Oportunidades laborales De diferentes sectores La Expo Empleo Contará Con la participación De numerosas empresas De acá de Moreno Instituciones educativas Y consultoras Durante el evento Se llevarán a cabo Una serie de charlas Informativas Talleres Y la posibilidad De poder Conocernos Cuáles son las tendencias Del mercado laboral Actual En nuestro distrito Y a su vez También poder conocer Cuáles son los programas De empleo Tanto a nivel nacional Como provincial Así que bueno Espero que puedan Todos acercarse A la Expo Que puedan venir Con su CV Y si aquellas personas Que no cuentan Con CV También va a haber Un espacio Donde le vamos a ayudar A armar Su currículum Se lo vamos a dar Impreso Para que puedan Dejarlo En la empresa Que les interese Postularse Para futuras Búsquedas O actuales Así que bueno Nos invitamos A todos Va a ser Una jornada Interesante Y esperamos Contar Con la presencia Y bueno Nos vemos El día viernes Gracias Y así Así seguimos En Conexión Parques Y tenemos En línea A Daniel Bastán Integrante Del Polo Ecológico Chásico Buenas tardes Daniel ¿Cómo te va? Hola Lía ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Tanto tiempo Sí La verdad que sí Bueno Vamos a contarle A la audiencia Que bueno Sos uno de los impulsores Del Polo Ecológico Chásico Y que por supuesto En Conexión Parques Hemos dialogado Sobre el proyecto En otras ocasiones Años anteriores Pero para la nueva audiencia Y para los que no escucharon Aquella vez Me gustaría que Les cuentes ¿Qué es el Polo Ecológico Chásico Y dónde está? Bueno El Polo Ecológico Ecológico Chásico Es un proyecto Que surge En la comunidad De Chásico Que es un pueblo Al oeste Del distrito de Tórquins Donde viven Son 250 personas Aproximadamente Yo hasta hace un año Y algo Fui profesor Ya me jubilé En la escuela secundaria Rural De ahí Durante 28 años Y Bueno El proyecto sale en sí Porque En el año 2017 Se desarrolla Un concurso En las guías renovables Del sudoeste bonaerense Una ex alumna mía Se entera Del Del concurso Silvana Rizo Me dice Daniel Siempre habíamos pensado Que hay que hacer Algo Porque En los pueblos rurales Como el nuestro Queda el 3% Los jóvenes Se van todos Porque no hay oportunidades Y le digo Mirá El tema me interesa Algo sé Y lo que te interesa Nos ponemos a trabajar juntos Bueno la cuestión es que Concursamos Ahí se incorporó Mi esposa Que es ingeniera agrónoma Y se estaba especializando En producción de hongos Y había hecho trabajos En biodigestores Ganamos ese concurso Y bueno Ahí arranca El proyecto original Era para producir hongos Utilizando Los residuos De las casas Los residuos orgánicos De las casas Y solamente Íbamos a producir Biogás Para calefacción En un invernadero A continuación De eso El proyecto Se extiende En su ambición Y Lo que nosotros Proyectamos Es un Ecoparque Industrial Bajo la forma De UNPRO Unidad Modular Productiva En una extensión En un predio Que pensamos De 2 hectáreas Bueno Todo eso fue Muy bien recibido Por autoridades municipales Fue declarado De interés municipal Luego fue declarado De interés provincial Y de interés legislativo En la provincia de Buenos Aires Y bueno El proyecto Está muy lindo En los papeles Seguimos trabajando Porque nosotros A nivel comunitario Trabajamos En formación Y capacitación Con las 3 instituciones Educativas del pueblo Jardín de Infantes Primaria Y secundaria Pero todavía Estamos con unos Trámites burocráticos A la espera De Que las tierras Puedan ser utilizadas Para estos fines Son tierras Residuales De ferrocarril Que no se usan Hace Desde que yo me acuerdo Prácticamente O unos 30 años Por lo menos O más Yo Conozco a Chacico Desde que nací Por vinculación De mi familia Y bueno Estamos esperando Ahora el próximo día Martes Se va a tratar En el Consejo Deliberante De Torkins Un proyecto De resolución Que impulsa El Frente De todos Para ver Si esos trámites Se hacen Porque en realidad No son trámites Muy complejos Pero Hasta ahora Nadie supo Cómo hacerlos Bueno Y nosotros Investigando Y un poco Ayudados Con la gente Del bloque Estamos Bueno Ya vimos Cómo hay que hacer Y bueno Esperemos que se resuelva Todo Y Daniel Con esa resolución Tan esperada Después de tanto tiempo ¿Qué habilitaría En qué habilitaría El proyecto En ocupar las tierras Porque hoy Está activa Esa tierra Pero en un emprendimiento Unitario Digamos Esto habilitaría Que se pueda enradicar ¿Qué es lo que Destrabaría Esto? En realidad La tierra No está utilizada Ni siquiera por nosotros Nosotros No armamos El biodigestor Que tenemos comprado Ni pusimos paneles solares Ni nada Ni armamos El invernadero Pero esto Habilitaría Seguir los trámites Correspondientes Para erradicar Ahí ya Definitivamente La UMP El agrupamiento industrial Ecoindustrial En nuestro caso Claro Y muy interesante El ejemplo Y el caso Que me encanta Siempre Escucharlo Por el objetivo Este De cómo nació Que es Generar arraigo Generar Que los jóvenes Tengan Aun cuando vayan A estudiar Tal vez en la universidad Pero tengan Un lugar Donde volver Y crear Sus sueños O empresas Agregar Agregar valor Inventar Digamos Su producto Esta es la idea O sea Yo Ya te digo 28 años Dando clase Y 56 Y algo más Que voy a Chacicó Porque yo iba con mi abuelo Y el problema Y el problema Es que justamente Los jóvenes Se nos van Y es lógico Porque no Tenemos que modificar La matriz laboral No digo De Chacicó Solo Casi todos los pueblos A la vera de la vida Sí Como es el caso De Chacicó Y es lo mismo Más los pueblos De mil habitantes O menos Claro No hay muchas oportunidades En los campos Ya la demanda De mano de obra Disminuyó A un 20% De lo que era En los años 80 Porque De tecnología Porque también Se han concentrado Los productores Porque Las familias Se van dividiendo Los campos Se van vendiendo Entonces Tenemos Mucha menos Posibilidad de trabajo En la zona rural Claro Claro Y hicieron Una estimación Digamos De De cómo Colaboraría Con ese crecimiento Cuántos jóvenes Por ejemplo Hay hoy En Chacicó Que podrían tener Una esperanza De quedarse O También Algo que Pienso Es Si hay alguna Política De atracción De empresas Hacia estas localidades Tan chiquititas Para que se radiquen Tal vez Buscando un cambio De calidad de vida Pero que se radiquen Agreguen valor A las materias Primas Y más allá Digamos De la cuestión Del polo Ecológico Chacicó Sino como política De todo el distrito Si Mira Un poco Dentro del distrito La única Política Que nos han comunicado En su momento Es el turismo Y nosotros Somos la parte Menos turística Del distrito Porque no olvidemos De ser uno De ser uno De los atractivos Turísticos Algo El tema Del turismo Ecológico Gastronómico También Podría ser Pero después No hay empresas Y no hay una Política de empresas Que puedan absorber A ver con alimentación Hay muchísimo Para hacer Podríamos agregar Valor en Chacicó O en los pueblos Rurales Y después Entonces Eso Exportar Entre comillas Porque los pueblos También lo que pasa Es que Se venden entre ellos La gente Que vive en los pueblos Uno vende ropa El otro Vende otra cosa Y la verdad Lo que hacen Es cambiar El dinero de manos Nada más Claro No se genera No se Riqueza No evoluciona Digamos El desarrollo Exacto De los campos El producto En todo caso Puede dar Alguna mano de obra Muy poca Como te decía Y después La producción Va al puerto Va a los acopiadores En Bahía Blanca Generalmente Pero no deja Mucho En el pueblo Claro Y esto Como vos bien decís Digamos Le sucede Seguramente A muchos pueblos Que están A la vera De ferrocarriles O bueno De otros De otras rutas Que han quedado Sin actividad Sí La gente Ha ido mucho A las ciudades Por estos mismos motivos Que hablábamos recién Y nosotros Creemos Que nuestro Proyecto También es Un buen banco De pruebas Para después Replicarlo En otros lugares Claro Replicarlo Y Una prueba Piloto Digamos Exactamente Bueno Entonces El martes Es el próximo Es el día clave Yo creo que sí Que el martes Vamos a dar Otro pasito La verdad Que hemos sido Muy pacientes Pero bueno Queremos De hecho Estuvo Yo el proyecto Lo comenté Hace un mes Estuvo el gobernador Encierra de la ventana El gobernador Kicillof Y bueno Lo recibió De muy buen Modo Él Estaba El ministro Costa También Y parte De gabinete Pude hablar Con gente De industria Y bueno La verdad Que tenemos Este apoyo Estamos esperando Esto Nosotros queremos Que la tierra Pase a manos Del municipio Para hacer Esto que es Una gestión Público-privada Eso te iba a preguntar Cómo iba a ser Cómo estaban pensando La administración De ese desarrollo Es digamos Sería Una comisión mixta Sería un parque mixto Nosotros siempre Pensamos En esa Y es lo que planteamos Desde el primer día A la municipalidad Torkins Al intendente Gordoni Al En su momento El ministro Lustondo Estaba en la provincia Buenos Aires Y bueno Y no No entiendo Por qué motivo Un poco Realmente no lo sé Todo esto se ha demorado Tanto Pero bueno Acá seguimos En la vuelta Hay que seguir Exactamente Persevera Y triunfarás Dice el dicho Y bueno Y así es Hay que ser constante Que así se llega A la meta Bueno Daniel Espero que tengan Buenas noticias El martes Y espero que me las cuentes Así Así el próximo jueves Le contamos a nuestra audiencia Qué pasó Qué pasó Con la resolución Tan esperada Cómo no Bueno Tengo fe que va a ser positivo Cariños A Por supuesto A todo el equipo De Polo Ecológico Chásico Y hasta la próxima Muchas gracias Bueno Bueno Muchas gracias Hasta la próxima Hablábamos con Daniel Bastán Integrante e impulsor Del Polo Ecológico Chásico Y seguimos En Conexión Parques Ahora vamos a hablar Un poquito de pymes Y luego cerramos Hablando Un par de dudas Que me quedaron Pero sobre temas laborales En general Aprovechando Que está nuestra columnista Silvina Escarímbolo Acá en el piso Así que Vamos con Diego Landy Y Noticias de pymes Auspicia la columna De Diego Landy Somos pymes El único medio De comunicación Que capacita Y vincula A los empresarios pymes Gracias Lía Como todas las semanas Te vamos a hablar De pymes De economía Emprendedores Y negocios Desde somospymes.com.ar Te acercamos Un par de cosas Para que tengas En cuenta Lo primero Esta semana Se disparó El dólar Seguramente Lo escuchaste Llegó a rozar Los 500 pesos Aunque al otro día El gobierno Intervino Y logró bajarlo Hay que ver Por cuánto tiempo Ese despegue abrupto Generó lo que suele pasar En los consumidores Y en las empresas No hay precios De productos Se genera incertidumbre Se suspenden Las ventas Y el panorama Se llena de dudas Así que Eso es uno De los temas centrales Y que seguramente Mantiene en vilo A todo el mundo Emprendedor Tenemos Para que veas En el sitio La historia De Micaela Baerens Creadora del Emprendimiento Kamikaze Que es una línea De cosméticos Natural Vegana Libre de derivados De petróleo Y de crueldad animal Miralo Está en www.somospimes.com.ar Ahí cuenta Cómo fue el camino Para concretar Este emprendimiento Está la historia También de tres compañeros De colegio Que cansados De hacer colas De tener que lidiar Con el dinero Y pelearse Por los menúes Lanzaron En el mercado Uruguayo Escucha bien La versión De Order Eat Que es una aplicación Para el consumo De alimentos En comedores Escolares Mirá esa nota Que también está buena Y por último Seguro que Te va a interesar A vos que estás Escuchando la radio Ahora que se puso En boca de todo Seguramente escuchaste hablar La inteligencia artificial Bueno Te contamos Cómo aplicarla Para impulsar Las ventas En tu e-commerce Esperemos que la semana Que viene Sea más tranquila Los primeros datos De consultoras privadas Dicen que Con esto del salto De la hora La inflación De abril Por ahora No va a ser menor Al 7% Y puede dejar Un piso alto Para mayo Esto es todo El día Te mandamos Un saludo Nos encontramos La semana que viene En Conexión Parque Si a nosotros Nos pueden seguir Y leer En las redes Y en el sitio De Somos Pymes Chau Chau Muchas gracias Muchas gracias Diego Tengo siempre Con toda la información De las Pymes Y ya estamos En el cierre Del programa Y quiero aprovechar Como decía Que está Silvina acá Que además Silvina Estuviste por Córdoba San Juan Has recorrido Por eso no habías Podido estar presencial Acá Has recorrido Muchas provincias Y quiero preguntarte En esta recorrida Y charlas Que has dado En todo En varios lugares ¿Cuál ves que es El denominador Común En cuestiones laborales En las empresas Hoy? En la gestión Digamos Que tenga que ver Con la gestión Mira Alia Ayer estuve en Córdoba El martes en Rosario La semana pasada En Córdoba Este año estuve en Salta En primer lugar Quiero decir que No dejo de sorprenderme Por más que yo viajo Mensualmente No dejo de sorprenderme Del desarrollo Empresarial del interior Increíble Sí Y sigo teniendo Esa capacidad De asombro Y de felicitaciones Permanentes Porque Los aplaudos de pie Pero Sigo viendo Pero no solo En las provincias Donde te mencioné Las provincias Te las mencioné Para contarte El desarrollo que vi Pero en líneas generales Porque yo Digamos A distintas provincias Asesoro tanto presencialmente Como por Zoom Y de manera permanente Pero sigo viendo En relación A las relaciones laborales Y a la gestión Un hilo conductor A todas Y es que muchas veces Nos pasa Que a esto No le damos importancia Tengo la gente acolmada No tengo grandes conflictos No tengo No tengo un paro En la puerta De la fábrica No tengo muchos Juicios laborales Y la verdad Que este tema Lo manejo yo Como dueño De la organización Y lo cierto Es que hay Muchísimas cuestiones De gestión A las que tenés Que aplicar Estrategia Y vinculadas A la comunicación Que hacen Que hacen Que hacen a las conversaciones Diarias Tanto de capacitación Con los líderes Como con los trabajadores De manera individual Que hay que meter Estrategia Para esa gestión Y tiene que ver Y tiene que ver Y tiene que ver Todo con Como vos Te posicionás Mejor Como líder De la relación Laboral Y esto es productividad Lía Esto no es Como hablamos Con mis clientes Esto es productividad Concreta Y sin embargo Como esta charla Que yo siempre doy Sobre los derechos Laborales del empleador Hoy todavía El empresario Se sigue sorprendiendo De que sigue teniendo Herramientas legales Vigentes Para hacer que las cosas Pasen Como digo yo Entonces Cuando hablamos De terciarizar Yo cuando brindo Este servicio Para empresas medianas Es porque se terciariza Las relaciones laborales Tener un senior Que se ocupe de este No querés aumentar Tu dotación Pero tener un senior Que permanentemente Uno pueda Ocuparse de esta temática Es una inversión Y es una inversión Totalmente desproporcionada A lo que dejas de ganar Por falta de productividad Porque no hacen El ciento por ciento De Tanto de tarea Como del comportamiento Que tienen que ser Las personas Día a día En la organización Y ni hablar Es una suma Desproporcionada A lo que son Los juicios laborales Por lo tanto Ese gap Entre Me quejo De los juicios laborales Me quejo De lo que tengo De paritarias Porque todavía No recibo El ciento por ciento De las personas Que integran La organización Pero es que todavía Tengo algo Para profesionalizarme Que es una poca inversión Porque apenas Con una hora al mes Se puede hacer muchísimo Armando un equipo De recursos humanos Con los líderes Que ya tenés En la organización Incluyendo un líder Terciarizado Y sin embargo A veces No deja De percibirse Hasta que realmente Sucede Entonces Vos sabés que Esto me parece Súper importante Mencionarlo Y lo hablo Con esta vemencia Porque No es un costo No vayas al tema Cuando ya tenés El conflicto Esto es una inversión Para la gestión diaria Sí Para lo que es La retención Del talento También Cuán importante Sobre todo Que escuchamos A empresarios Que están radicados En los parques Industriales Bueno Y no También Que falta No pueden retener Los talentos No pueden encontrar Bueno Es que hay que Gestionarlo Tal vez Diferente Entonces Hay que animarse Hay que invertir Profesionalizar Y sería bueno En algún momento Sacar una estadística De cómo Debe haber En realidad La vamos a traer En otra ocasión Cómo aumenta La productividad Haciendo Estas inversiones Que vos decís De gestionar Diferente Las cuestiones Laborales Dentro de La organización Silvina Muchísimas gracias Un placer Que estés acá Próximo mes Por supuesto Vamos a Seguir Te quiero acá En el piso Para hablar De todos estos temas Que son los que Preocupan muchísimo A muchos empresarios Los que tienen problemas Y a los que no tienen Sería bueno Que estén atentos Como vos decís Da tu mail Porque yo dije Las redes sociales Pero tal vez Es más directo Si das tu mail Para quien quiera Conectarte Silvina Scarimbolo SC Arroba Gmail Punto com Y vamos a traer En esta columna Entonces A empresarios Que han invertido En armar Las guías De convivencia En implementarlas A que se cumplan En empoderarse En papeles Como le digo yo A los líderes De organización laboral Y de esa manera Defender al buen empleado Que es el 95% De tu gente Ser el líder De la relación laboral Dentro de lo que La ley Te sigue permitiendo Que así sea Muy bien Excelente Ya está Anunciado Muchas gracias Hasta el próximo jueves Acá en Ecomedios AM1220 A las 18 horas Con mucho más Conexión Parques Gracias Conexión Parques Fue auspiciado por Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura adecuada Inversión eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un Operador logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través De la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas En desarrollo En Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal Para instalar Tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta Más de 300 hectáreas Más de 300 hectáreas Más de 300 hectáreas Más de 300 hectáreas